cómo cambiar el cable acelerador de manera rápida y sencilla acá te muestra súper fácil nada complicaciones nada bueno ahí está el carburador se ve tiene el cable el cable pasa por abajo del tanque y termina en la maneta del acelerador básicamente así que con eso ningún problema y lo ideal es que te compres el cable o uno igual al original o te compras el que viene solamente lo que sería el acero y una punta roscable digamos ahora a continuación de mostrar cómo como el cable que te estoy diciendo y bueno termina ahí el problema que tiene este cable es que viene el largo y lo vas a tener que cortar y si le cortas mal se queda despelechada la punta bueno la primer parte obviamente y lo más fácil es sacarle la tapita de la aguja del acelerador acá te vas a dar cuentas que es súper fácil sacar no hay ningún misterio 2000 años más tarde y bueno una vez que sale te das cuenta miras y ahí se ve la puntita que ya viene incluida en el cable así que con eso no hay problema buscaré la vuelta lo pones y ya está ahora con la parte de arriba son sólo dos tornillos no hay por qué complicarse la vida fíjate bien uno donde entra el cable y el otro en la otra punta una vez que los saques pum sale súper fácil y en este caso con sólo levantar la parte de arriba una vez que saca los tornillos listo y ahí te vas a encontrar con la otra punta que te decía que ahora obviamente le puse el cable original y quedó bien pero antes tenía que hacer con la rosquita hasta que mostré en la imagen anterior y nada más el problema es cortar es el único complicado si no si consigo un cable parecido igual sirve así que ningún problema con eso y además fíjate bien en la imagen que el cable termina y está soldado la única diferencia es la rosquita que se atornilla y nada más así que una vez que lo cambies procede a armarlo otra vez listo lo único que debes corroborar es que el acelerador tenga esa vuelta que hace cuando lo soltas nada más gracias por ver